Hasta ahora están siendo víctimas también de esos brotes. Por eso, Andalucía Directo ha estado por la noche haciendo un seguimiento en el oce nocturno malagueño y esto es lo que nos hemos encontrado. Os vemos bebiendo en la calle, apenas sin mascarilla. Ya, lo sabemos. Ya, ese es un gran problema. ¿Has hecho, jefe? Buenas noches. Acaba de decir la policía que os han encontrado con bolsas, todavía alcohol... Teníamos una botella. Nos vamos a proponer para sanción por realizar un botellón, por concentrar y permanecer en este punto donde hay muchas cosas vecinales y hay mucha basura. Solamente teníamos cerveza encima. Sé que está mal, pero tampoco estamos haciendo botellón, tomando una cerveza con los amigos. Jóvenes que, pese a las provisiones, continúan bebiendo en la vía pública. Son ellos una de las principales preocupaciones ante los rebrotes. Lo analizamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Paola ha recuperado las llaves de su casa y también la ilusión. Eso sí, le queda un gran trabajo por delante porque su casa no es ni de lejos lo que era. No se vayan, que se lo contamos todos y será, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Y de nuevo los incendios forestales. Están viendo uno de los activos en la provincia de Cádiz. En condiciones extremas están luchando para controlar este incendio de Olvera. Y según las primeras estimaciones, el fuego afecta a unas 450 hectáreas. Los efectivos tratan de sofocarlo, como ven, prácticamente metidos entre las llaves. Pues vamos a conocer la última hora. Durante toda la noche, más de 100 efectivos del Infoca han estado trabajando en este incendio activo desde la tarde de ayer. Se llama el Paraje de los Arrecidos y que afecta, como decíamos, a las provincias de Cádiz y de Málaga. Inma Navas, última hora. Buenas tardes. Las primeras estimaciones apuntan a que el incendio de Olvera, declarado en el día de ayer y estabilizado hoy a las 12 del mediodía, ha podido afectar a 450 hectáreas. El fuego se ha extendido a la provincia de Málaga y afecta al término municipal de Cañete-La Real. En este momento el incendio es favorable, aunque continúa activo. Y en el terreno ahora mismo están trabajando unos 100 profesionales. Se están extremando las precauciones porque hasta las 7 de la tarde nos encontramos en horas críticas debido al calor. No se han producido desalojos, pero el dueño de la finca donde pudo originarse este incendio asegura que pudo ser intencionado. Lo escuchamos. Aparentemente ha sido intencionado. Porque han visto un coche parado en la carretera esa que sube a Alcalá y han visto pararse en varias curvas y según se iba parando salir humo. Eso pasa en Olvera, en Cádiz, pero en Huelva ya se ha extinguido el incendio forestal que ayer por la tarde se registraba en el paraje de Las Moreras, en Hinojos, en Sevilla queríamos decir. El fuego ha calcinado 230 hectáreas de pasto, algunas encinas y matorral, así como olivos. Las llamas se han quedado a escasos metros de algunas viviendas y se han vivido momentos de gran tensión. Mañana estamos preparando un reportaje en esta zona. Y van a ver una imagen que se ha hecho viral durante todo el fin de semana por su actitud. Ahora, en coordinación con la policía local de Torremolinos, se investiga esta fiesta. Es el concierto de una discoteca donde un DJ escupe alcohol de una botella a los asistentes sin tener en cuenta el riesgo de contagio. El local cerrará durante 15 días de manera cautelar, según ha anunciado hoy el alcalde de Torremolinos, mientras que el cantante, al que están viendo en las imágenes, se ha disculpado públicamente. A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusa, no hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. En el momento que finalice el proceso administrativo, con el expediente y los informes técnicos correspondientes, pues a partir de ahí se tramita ya directamente y se ejecuta el cierre automático del establecimiento. Esto es inminente. Puede ocurrir para mañana, pasado mañana como muy tarde, se cerrará el establecimiento por dos semanas como cierre cautelar a esperas de que la Junta de Andalucía, a través de su delegación, determine esta concesión, la investigación del expediente que también tiene abierto. Lo preocupante es que se siguen produciendo brotes en Andalucía. Enseguida vamos con los datos que nos ofrece el Servicio Andaluz de Salud. Son brotes controlados. Por ejemplo, en el hospital... ...médicos han dado positivo. Cristina Aguil, no son los únicos. Pues no, Paz, la polémica está más que servida en las zonas de ocio nocturno. De hecho, parecen que se han convertido en uno de los principales pilares ante los rebrotes. Como ha ocurrido precisamente este fin de semana, en Mojácar, en Almería, donde hasta 32 trabajadores de una misma discoteca han dado positivo en coronavirus. Aunque son más los rebrotes en Andalucía este fin de semana, donde hay ya 75 brotes activos. El último de ellos, como bien dices, y probablemente uno de los que más preocupa puede ser el de Cádiz, en el hospital Puerta del Mar, donde hay ya seis médicos afectados. Aunque ahora son los jóvenes los que más preocupan, Paz, y probablemente más que los jóvenes, sus comportamientos en horas de ocio nocturno. Precisamente lo que vamos a ver a continuación es el trabajo desarrollado por este equipo de Andalucía Directo durante la madrugada del sábado. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Jóvenes que aprovechan la intimidad y la oscuridad de los lugares menos concurridos para hacer sus propios botellones. Primera noche de viernes en Málaga, desde la prohibición de botellón. Son las 11 de la noche y la imagen que encontramos en la costa habla por sí misma. Os vemos bebiendo en la calle, apenas sin mascarilla. Ya, no sabemos. Ya, ese es un gran problema. Es que en una discoteca es muy difícil entrar y además ahora con el coronavirus y todo eso es complicado. ¿Creéis que la juventud no es consciente? Sí, somos conscientes, pero nos da igual. ¿Os da igual contagiar a los demás? A ver, no nos da igual, pero por ejemplo cuando podemos estar juntos es que tenemos la mínima oportunidad para echarlos. Pero yo creo que es algo que no hay que tenerle miedo, que están exagerándolo mucho. Entiendo que vosotros veis más seguro esto que estáis haciendo aquí. Sí, porque... ¿Veis más seguro esto que meteros en un bar? Sí. Porque en los bares no hay distancia ni nada. Yo simplemente me vengo aquí a beber por lo que te he dicho, por las aglomeraciones y ya está. Frecuentemente se hace y sobre todo con gente de nuestra edad, pero yo creo que ahora mismo la gente debería tener más cuidado y sobre todo, aparte de que es ilegal, que tendrían que tener más cuidado sobre todo por las personas que hay alrededor. De todas formas, os vemos a vosotras con 13, 14, 15, 16 años que de 5 trenos lleváis mascarillas cuando son obligatorias en la calle. Sí, porque estábamos aquí juntas sentadas y llevamos aquí el de las 8 sentadas juntas en la playa y no la llevábamos. 12 de la noche en el centro de Málaga y enseguida vamos a patrullar con la policía local. Nos dicen que han tenido que intensificar la actividad y la vigilancia precisamente por la actividad del ocio nocturno en la zona del centro. Adelante, quedó adelante. ¿Cuántas denuncias llevan más o menos esta semana? Esta semana, por ejemplo, por mascarilla suelen ser entre 40 o 60 por noche y botellón, eso varía un poquito más porque depende de los grupos que pillemos. Y suelen ponerse también unas 15 o 20 por noche. Sí, repíteme usted el lugar donde se encuentra y qué es lo que tienen allí, por favor. Pues unos 15 jóvenes de unos 20 años. En principio nuestra llegada sin mascarilla y revisando botellón, cerveza y demás. Bueno, jóvenes, os informo de lo que va a suceder. Os vamos a proponer para sanción por realizar botellón. Por concentraros y permanecer en este punto donde hay muchas cajas vecinales y hay mucha basura. Aparte cuando hemos llegado ninguno llevaba ahí las mascarillas. Tenéis que llevar las mascarillas. ¿Vale? Y el alcohol se les retira. Sí, exactamente. Sí, solamente litrones. ¿Era vuestra? Sí. Sí. ¿Y sabéis que no se puede beber en la vía pública, que está prohibido? Lo sabemos. Lo sabemos. ¿Todos sois menores de edad? Sí, exactamente. ¿Y todos estabais bebiendo en la vía pública? No, 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 no. ¿Alguno, alguna cervecilla? Alguno, sí, cervecilla. Tampoco era botellón. Solamente teníamos cerveza encima. Sé que está mal, pero tampoco estamos haciendo botellón. Tomando una cerveza con los amigos. ¿Os sorprende a vosotros este tipo de comportamientos todavía hoy en día? Bueno, la verdad es que son chavales, jóvenes. Hace mucha calor, el mes de agosto, están reunidos. Pero con el tema que estamos viviendo estos días, pues es menos apropiado estas cosas, sobre todo. ¿Qué tal? ¿Anoche, jefe? ¿Anoche? Acaba de decir la policía que os han encontrado con bolsas, que había alcohol… Sí, bueno. Teníamos una botella. No, pero vaya, llegamos 20 minutos. ¿Ya sabéis que aunque sean 20 minutos está prohibido beber en la vía pública? Claro, claro. Sí, sí. ¿Y por qué lo hacéis? Bueno, pues porque ya tanto confinamiento, tantos días, pues ya dice uno, ya está, hasta luego. Y hemos hecho un botellón ahí. No sé si caéis en la cuenta de que aunque seáis ocho personas, ocho personas que tenéis familia, que uno de vosotros puede ser positivo, puede contagiar a vuestra familia, no sé, ¿hasta ese punto os arriesgáis a contagiaros? Hombre, la juventud ahora. Nos queremos desfasar, pues nada. No guardar la distancia, no usar la mascarilla, y si llega uno del grupo que esté contagiado, pues eso se multiplica por 15 o por 10 y a sus familias en cuestión de días nos sale un brote que se dispara. Hay que cumplir, no solo por las multas de hasta 300 euros, también por cuidarnos y dejar de sumar contagios. Los datos de COVID en Andalucía siguen creciendo, ahí lo ven. Se han confirmado nuevos brotes nuevos repartidos en cinco provincias, Salmería, Cádiz, Granada, Jaén y Córdoba. En total, en toda la comunidad, están activos 75 brotes que afectan a 851 personas. En los hospitales, ahí lo ven, hay 72 pacientes ingresados, 10 de ellos en la UCI. Y la mayor novedad, lo que les contábamos antes, hay seis médicos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz que han dado positivo. Y en unos minutos también buscamos la última hora en torno a la Casa Real, porque se acaba de comunicar que el rey emérito, Juan Carlos I, abandona nuestro país. En servicios informativos tendrán puntual información de lo que va a decir esta noticia a partir de este momento. Y vamos a seguir también con el relato de la actualidad de Andalucía. Esta vez les hablamos de una mujer que nos pedía ayuda hace unos días, Paola Mancilla, la joven que ha pasado desde mayo fuera de su piso por tenerlo ocupado, pues ha podido hoy recuperar la vivienda. Ha sido en el barrio sevillano del Tardón. Una empresa de seguridad privada ha mediado en el fin del problema. Esto es lo que nos contaba. Por fin ya he recuperado mi vivienda, la verdad. Es una alegría todo esto. Ya he despertado de la pesadilla que estaba. Y ya por fin ya voy a... Estoy ya contentísima. La verdad. ¿Estás entrando por primera vez en tu casa después de cuánto tiempo, Paola? Después de unos tres meses por lo menos que he estado viviendo afuera de mi propio piso. ¿Casa que vuelves a ver después de tres meses, de casi tres meses, fue así tal y como la dejaste? Para nada. No fue así, pero faltan muchas cosas también. Muebles, no hay ningún rastro de ropa de mi hija, excepto una toalla que han dejado ahí. La ropa también, como van a ver, está tirada mía que está poniéndose ellos. Y ya prácticamente ya lo que voy a hacer hoy todo el día va a ser una limpieza bien a fondo. Pero desde luego a Paola no le van a faltar manos que le ayuden, Brandon. Vamos a estar con ella. Sí, muy bien. Gracias a ustedes, al grupo que le ha ayudado a mi amiga. Estaba sufriendo, sufriendo un calvario. Más con la niña, con el trabajo y ya muy alegre porque Paola volverá a su casa. Al principio no querían, al principio está claro que no querían, que no querían, que les echaron juez, que les echaron juez. Y al final de eso se trata. Nosotros estamos para solucionar problemas, no para crearlos. Y al final si podemos llegar a ese acuerdo que hemos llegado, que se van a quitar las denuncias, que hemos firmado un documento que luego se entregará al abogado y si él se ocupará. Yo nunca guardo rencor, yo perdono. Ellos tal vez de verdad han sido estafados, puede ser, pero como tampoco nunca me han montado un contrato, no les he creído sus palabras. Y ahora pues ya han cedido, gracias a Jaime. Yo tengo hijos y no me parece lógico que una persona esté en la calle con su hija. Nada más, por eso lo hemos hecho. Nos toca el corazón, ¿verdad? Pues hombre, a mí sí. Vamos a llamar a la mamá de Paola, que estará deseando conocer la buena noticia. Todavía no sabe que ha recuperado las llaves de su casa por fin. Que digas cómo vas, hija. Adivina adivinanza. ¿Paulita? Adivina adivinanza, te digo. ¿Cómo vas, sí? Adivina. ¿Hasta la vacilidad? Sí, ya se han ido ellos, los ocupa. Gracias a Dios, hijita. Te agradece, agradece a los niños, a Diosito. Diles muchas gracias por el apoyo a la empresa, a los canales, a todos los que te han entrevistado, a toda la gente que te ha apoyado. Estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta que mi hija se ha sentido respaldada de una manera o de otra por todos ustedes, por todos los canales, por todos los medios. Y que mi hija y mi nieta puedan estar en su casa. Eso es lo que más feliz le hace a usted hoy, ¿verdad? Sí, señorita, muchas gracias, le agradezco enormemente por todo ese esfuerzo, por ese coraje que han echado para que mi hija pueda recuperar su casa. Bueno, un problema que se ha solucionado y que contamos en este programa. Y también hoy hemos hecho realidad el sueño de Catalina, una vecina de Carboneras, que nunca antes se había atrevido a pisar esta playa, la Playa de los Muertos, una de las más bonitas de España. La culpa, una enorme cuesta de subida y bajada, difícil acceso. Y gracias a esta nueva línea de autobús municipal que une Carboneras y este paraje, bueno, pues Catalina ha podido llegar a este lugar, a pisar la arena y el mar de una playa que tenía muy cerquita de su casa. En unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Oye, si fuera hetero y me volviera gay te parecería estupendo, pero... La Casa Real acaba de comunicar que el rey Juan Carlos I abandona España por sus escándalos. El padre de Felipe VI ha anunciado a través de un comunicado su decisión de abandonar España. Una decisión que, dice, toma con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Más información en próximos servicios informativos de Canal Sur. Y están viendo el momento en el que la policía local de Málaga detiene a un hombre por agredir a su pareja y tirarla de la silla de ruedas. Una vez en el suelo, supuestamente siguió golpeándola. Los agentes han tenido que entrar a la fuerza en el domicilio. El hombre, de 28 años, se había escondido en una de las habitaciones y, tras ser detenido, pasará a disposición judicial en las próximas horas. Son imágenes que nos ha facilitado la policía local de Málaga. También hoy, en Andalucía Directo, estos otros asuntos. Vecina de toda la vida de Carboneras, Catalina todavía no ha ido nunca a la Playa de los Muertos. Hoy lo va a intentar aprovechando la puesta en marcha del servicio de autobuses que conectan el pueblo de Carboneras con esta maravillosa playa. Bueno, pues seguimos con la excursión. Esto es lo que más cuesta. Para el acceso a la Playa de los Muertos, para bajar y, sobre todo, para subir. Pero tanto, Catalina como Isabel lo están intentando. ¿Llegarán abajo a la playa? ¿Lo conseguirán? No, no sabes tú cómo estoy de alegría, de contenta hoy. ¡Vaya con cuidadito! Tengo una alegría, la verdad. ¿Tú crees que vas a llegar? Digo que sí llego, no. Y luego hay que subir, ¿eh? Esto no es para mí. Y la recompensa es esta. Llegar a la Playa de los Muertos, una de las mejores de España. Pero lo habrá conseguido Catalina. Quédense que se lo contamos. Y será la misma aquí, en Andalucía Directo. Y un verano más. Tenemos que hablarles de estafas en los alquileres vacacionales. Esta vez ha ocurrido con este chalet de Lavarrosa, en Chiclana. Vean. Se anuncia por Facebook y no podemos contabilizar las víctimas que habrán caído. Lo cierto es que el presunto estafador usa un carnet y una identidad falsa. Estamos, precisamente en directo, Eva Ramos, con una de las familias que pretendían iniciar sus vacaciones el próximo 10 de agosto. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, compañeros. Es una familia que, como bien decías, estaban deseando que llegara ese mes de agosto, el día 10, para disfrutar de sus vacaciones. Unas vacaciones que ellos habían pensado este año, pues, quedarse aquí, en la tierra, en Andalucía. Y disfrutarlas, precisamente, en Cádiz, en una zona maravillosa, en Lavarrosa, en Chiclana de la Frontera. Rocío, tuviste por Facebook un anuncio con una casa espectacular, preciosa, que la estamos viendo también nosotros en imagen. Y dijiste, yo quiero ir a ese destino con mi familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Directamente hablé con él y él me dijo que, bueno, que tenía una última cancelación y tenía disponible del 10 al 16. Me parecía buena fecha y directamente le dije, bueno, pues, adelante, vámonos. A partir de ahí, claro, todo fue muy, muy raro. Porque esta persona no te da un número de cuenta en el que tú puedes, pues, transferir esa cantidad de dinero, 250 euros de fianza, que fue lo que le pidió, sino que te dice que lo hagas a través de una aplicación de móvil. Sí, a través de efectivo móvil, que era de una cuenta bancaria en concreto. Y él me dice que solamente tengo que, a través del móvil, hago un efectivo móvil, meto su número de teléfono y automáticamente él puede ir a un cajero a sacar ese dinero. Es que es muy llamativo. A través de la aplicación del móvil hay una ventanita que pone efectivo móvil. Tú aparece ahí una ventanita donde tú puedes poner el teléfono de la persona que quiere que reciba un código y con ese código es muy fácil, muy sencillo. Solo tienen que ir al cajero y retirar ese dinero. Esto es una supuesta estafa que a vosotros os ha dejado, ¿verdad? Pues, increíble, sin palabras, porque vosotros queríais disfrutar de esas vacaciones y más. Tú querías irte con toda la familia ahí, ¿y ahora qué pasa? Pues nada, ahora nos quedaremos en casa, ¿qué vamos a hacer? Teníamos planeado eso y, claro, pues al final hemos quedado sin, hombre, esa parte del dinero. Y entonces, pues hemos decidido no irnos de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Yo lo único que quiero con esto es que, por favor, que no lo haga más. Que no se quede con más nadie. Y ya está. Han denunciado, ¿no? La persona podría caer en esta presunta estafa. Sí, vosotros habéis denunciado a la policía. Sí, sí, la denuncia la tengo aquí. Yo denuncié a la policía, el número de cuentas, todo. Todo está denunciado. Todo entero. Claro, Paz. Es que en principio lo que hicieron fue que mandaron ese WhatsApp, ese SMS, que diga, perdón, con ese código donde tú puedes ir directamente al banco a sacar el dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la madre dice, a ver, ¿esta persona nos está engañando o no? Yo también le voy a escribir a este teléfono. La madre escribe, tiene respuesta y esta persona le da un número de cuenta, como si tú fueras otra persona que quisiera alquilar esa pieza. Claro, él me lo da todo. Claro, yo le hablé como si yo fuera una persona nueva que fuera a alquilar. Y él me hablaba normal, mira que no pasa nada, me manda un montón de fotos de la casa, me manda el número de la cuenta, me manda el número del carnet. Yo le digo que no estoy de acuerdo que me dé un contrato y me manda un contrato. Y encima ya cuando yo voy a poner la denuncia que me dice la entidad financiera, que el dinero no me lo pueden devolver de la forma que él había dicho, pues entonces yo le mando otra vez y le mando un mensaje. ¿Y qué contesta? Y me contesta que si yo me creo que es la primera vez que lo hace, que ya la policía lo sabe. Vieja, que eres una vieja, dice eres la única que te crees que juega el parchi, que es lo único que sabe. Y encima el tío se cachondea de mí. Porque la familia se queda sin vacaciones, no solo ellos, el padre, la madre, la hija, el hijo. Y lo cambió a las vacaciones, porque a él no le tocaba las vacaciones, las cambió país. Claro. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Claro, es que según hemos podido nosotros comprobar, Paz, es que la cantidad máxima que puede sacar del cajero son 300 euros. Entonces esta persona parece ser que anda con esa picaresca y dice, bueno, pues la cantidad que me tienes que enviar son 250 euros. Juega con ese dinero porque mayor cantidad tampoco podría ser. Es una familia, como bien decimos, que se van a quedar sin vacaciones y que tiene un objetivo esta tarde. Que por favor, que no les pase a más gente, que tengan muchísimo cuidado, Paz. Gracias Eva, ese es el propósito de este directo precisamente, porque a lo mejor recuperar el dinero, poco en este caso, menos mal que no ha sido más, pero que no le vuelva a pasar a la gente. Bueno, pues muchas gracias a esa familia, lo sentimos mucho desde aquí, desde Andalucía, directo. Bueno, vamos a hablarles ahora de los vecinos de los Yeso, en Granada. Tienen dos calas que aparecen y desaparecen según haya Levante o Poniente. Llevan años pidiendo a Costas que la acondicione para impulsar el turismo local y evitar así que la gente del pueblo se vaya. Esta es su denuncia. Los Yesos duplica a sus vecinos durante los meses del verano, llegando a los 300 habitantes. Un precioso pueblo de la costa tropical granadina que se queja de no tener playa. Elisabeth, tú eres concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento y ¿cuál es el problema que tenéis exactamente? ¿Qué pasa en este pueblo de playa? Bueno, pues exactamente, como bien dicen, un pueblo de playa, tenemos dos pequeñas calas, la cala de la ermita y la cala de los granadinos. Dependiendo de si hace Levante, si hace Poniente, pues tenemos un poquito más o un poquito menos. No podemos guardar distancia de seguridad, la playa se masifica y una pena. Un desastre, un desastre. Hace cuatro o cinco años, Costas hizo este espigón aquí, como podéis ver, pero vamos, que esto no sirve de absolutamente nada. Hace unos 15 días aproximadamente, el mar llegaba hasta aquí, fíjate. Y vamos, ¿dónde ponen las sombrillas? Si es que no tenemos ninguna franja de tierra ni de arena para poner las sombrillas. El agua se mete a la ermita, es que llega a la ermita. Hemos una vergüenza que un pueblo de costa no tengamos playa a esta altura. Pilar, hoy tenéis la suerte de que hay playa y podéis poner la sombrilla y disfrutar un ratito aquí, ¿no? Pues sí, yo soy de aquí de toda la vida y vemos como el pueblo se va perdiendo y para los organismos pues no existimos. Llevamos años luchando por dos pequeñas calas, que con poca inversión serían seguras, suficientes para vivir un poco del turismo. Horrible, no se puede, ni siquiera con los zapatos. Yo si no vengo con alguien acompañada y tengo la casa aquí enfrente, soy incapaz de poderme meter. Y aquí hay mucha gente mayor y es un problemón. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, es horrible, cuesta un montón. Bueno, como hay piedra, me piqué con tres erizos aquí mismo en la playa, hace tres días y tengo los pies hinchados. O sea que no es nada agradable bañarse aquí. No, eso es cierto. Desde el ayuntamiento cada año invertís en echar tierra para que esta playa sea una playa, pero no es suficiente. Este es un gasto que hacemos al ayuntamiento, además un ayuntamiento pequeño y no es posible. Lo que estamos reivindicando es que costa una vez por todas, pues uno que alargue el espigón, haga un proyecto debidamente y en las condiciones de esta cala y la cala de los granadinos. Esa tierra la echan hoy, mañana viene la ola y como no hay defensa se la vuelve a llevar. ¿Y qué nos queda? Nos queda esa piedra que ha venido, que no está lavada y son cortes. Las niñas se meten y son cortes lo que sacan. ¡Ah, aquí me he cortado! ¡Ah! Pues quejate del panico que estamos pasando. Como esto no está debidamente protegido, pues la marea se ha llevado a este hombre. Menos más que el muchacho se acerca, amor, ¿eh? Y ha pedido socorro, ¿eh? Míralo ahí el socorro, el pobre. ¿Me ha empujado la corriente o qué ha pasado? Me ha empujado allí contra las piedras. Y ya gracias a la ayuda de Hugo. El héroe, ¿qué ha pasado? Cae por esa roca hay corriente, te cuesta nada, te llevo. Te arrastra ahí. A ver, ¿su marido el susto que se acaba de llevar? El susto que se ha llevado y fíjate que él nada de maravilla. Además, él es de aquí de los yesos, aunque falta ya 45 años. Pero el susto es que ahí la ola lo arrastraba. ¿Cangrejeras más que preparadas para poder meterte en la playa? Sí, porque si no en esta playa sería imposible poderte meter en el agua. Pero es cierto que nos gusta mucho porque buscamos que no haya nadie. ¿Y así os quedáis sin playa un día así y otro también? Exactamente. Este programa se ha puesto en contacto con Costas para preguntarle por posibles actuaciones en los yesos, pero por ahora no ha obtenido respuesta. Bueno, y más de playa. Esta vez les hablamos de una mujer de Catalina que a sus 62 años de carboneras ha hecho realidad un sueño. Pisar por primera vez la playa de los muertos, considerada una de las más bonitas de nuestro país. Y todo gracias a una nueva línea de autobús que une carboneras con esta playa. Lo cierto es que la hemos acompañado y así ha reaccionado al ver su playa. Catalina, usted es vecina de toda la vida de carboneras y todavía no ha pisado la playa de los muertos. Todavía no la he pisado, pero si Dios quiere, hoy la voy a pisar. Catalina, empieza ya la excursión, ya montados en el autobús que ha empezado este fin de semana. Sí, eso estaba muy bien, eso está muy bien porque cuánta gente hay que quería ir a la playa de los muertos y pues no tener combinación de ellos, pues no iba. Ahora con el autocar, pues iremos. Isabel, también de carboneras de toda la vida y cuánto hacía que no bajaba a la playa de los muertos. 45 años. Madre mía. Y cuando íbamos con mi hermano y mi padre, solo estaba el coche de mi hermano y otro. Y ahora han tenido que poner menos más que han puesto este autobús porque creo que aquello de aparcamiento está imposible. Nosotros solemos ir en primavera y en otoño, tenemos la suerte de tener aquí una vivienda y es una de las playas preferidas que tenemos como referencia. Y este servicio de carboneras a la playa de los muertos que lleva escasamente tres días para que evitemos esto. Toda esta caravana y que el parking pues ya la hora que es, prácticamente colapsado. Bueno, que ya se va viendo por ahí, aunque nos queda un poquito. A poquito a poco voy a bajar. Bueno, le da ilusión, no sé. Uy, que si me haces luz, no lo sabes tú cómo estoy, dale, diva de contenta hoy. Vaya con cuidadito. Tengo una alegría, la verdad. Vaya con cuidadito. De bajar la primera vez a la playa de los muertos. Pues la verdad que todo está ya llano para cuando yo venía, que tenías que bajar casi a gata. Sí. Esto es nada. ¿Tú crees que vas a llegar? Digo que sí llego, nada más. Y luego hay que subir, ¿eh? Esto no es para mí. Esto es nada, ¿no? No ves que yo me crea en cuesta. Bueno, conseguido el reto. Es que me hacía a mí que me iba a bajar a la playa de los muertos. ¡Muera, qué contenta! ¿Cómo te encuentras al ver esta maravilla? Muy contenta, ¿eh? De bajar. ¿Sí? Muy contenta. Luego hay que subir, ¿eh? Yo no me creía que ya me morías y la verdad, si venía a ver esta maravilla. Bueno, Andalucía, directo he conseguido que Catalina baje a la playa de los muertos. Ahora tienes que mojarte los pies. Ay, qué ilusión tengo de haber venido hoy, porque es preciosa. Es más bonita que yo lo pensaba. ¿Sí? Hoy, 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 la verdad, tengo mucha ilusión de haber venido. El agua es súper transparente. Me lo decía mi hijo y no me lo creía, pero es que es precioso. Que esto venía ahora aquí un paseo, no como cuando venía yo, que tenías que pasar a gata. Ahora te vas a animar más veces. Pali, menudo baño trazado en la playa de los muertos. Fantástico, fantástico, me ha encantado. Esto ha sido una sorpresa hoy. Esta playa es estupenda, has venido en el autobús, luego el recorrido que cuestas a bajar, pero merece la pena. Merece la pena porque esto es un paraíso. Tengo que homenajear a mi amigo Rafael, que por circunstancias no está hoy aquí. Se encuentra en Granada en previsión médica, pero fue el que me hizo el conocimiento de Carbonera y de esta playa. Alberto, venís de Almería, habéis aprovechado el servicio de autobús, luego la bajada, pero esto merece la pena. Me merece mucho la pena y lo del autobús, la verdad es que es un acierto porque facilita mucho, por menos de llegar hasta aquí. Ya habéis visto el parking cómo está y te quitas un problema de encima y ya solo más que a disfrutar de la playa. Eh, muy bien, me gusta, está fresquita. ¿Sí? Pero muy transparente. Sí. Aunque a Catalina le ha costado, el esfuerzo se le ha olvidado en el momento que ha podido contemplar por primera vez esta maravilla de playa. No en vano la playa de los muertos, ubicada en el Parque Natural Cabo de Gata Mijar, es una de las más bellas de España. Oye, no es flore, tú vas paseándote por Estepona y todo son flores, está todo muy bonito. Nosotros aportamos nuestro granito de arena a este aroma natural, pues con estos aromas que echamos los frutos de baldeo. Hay gitanilla, geranio, de todo, un poquito, de todo. Huele a flores, a flores, a primavera todo el año. Porque es espectacular, no por este año, pero ya he llevado muchos años veniendo aquí y siempre está igual de cuidada y de bonita. Muy bonito, Estepona está como nunca. Estepona, calles cubiertas de flores, olor a primavera durante todo el año. Pueblo merecedor de un premio donde los haya. Flor de Andalucía, se lo contamos hoy aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Uno de los pueblos más floridos de Andalucía, Estepona, en Málaga. Enseguida estamos ahí y también les hablaremos de la última hora en torno al rey emérito que ha anunciado en un comunicado que se va de nuestro país. Pero antes vamos a Gibraleón. Encontramos el sueño de muchas personas también hechos realidad. Hay una asociación que se dedica a integrar a personas con discapacidad física o intelectual y acaban de conseguir trabajar, están trabajando ya, cinco de ellos. Lo mejor será a partir de septiembre, donde esperan contratar a 40 personas. Son muchos años de lucha, de sacrificio, los que lleva la asociación Propio Impulso de Gibraleón para la integración de personas con discapacidad. Están en todos lados, van recorriendo el mundo, haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Desde el año 2010 que nosotros entramos en la directiva, hemos hecho numerosas actividades para buscar fondos, un equipo de orientación psicológica, para realmente darle a este colectivo la importancia que se merece. Y ya conseguir el Centro Especial de Empleo y darle de verdad una vida plena y una vida autónoma, pues ha sido para nosotros el mayor logro que hemos podido tener. Un convenio de colaboración entre administraciones públicas y empresarios de frutos rojos, que consiguen que los usuarios de esta asociación se sientan realizados y contentos por tener la oportunidad, dicen, la que se merecen. ¿Cuántos años tienes, Aitana? Diecinueve. ¿Y es tu primer trabajo? Sí, es mi primer trabajo. ¿Le gusta? Me encanta. Aunque tengamos una discapacidad, tenemos límites, pero podemos trabajar. Tener una discapacidad ya es un inconveniente, pues que mi hija, por ejemplo, hoy esté trabajando, eso supone un logro conseguido. Como madre y para ella, para su futuro y para mi tranquilidad. Llevamos casi tres años con este proyecto hasta que al fin ha podido salir. Y que nos den esta oportunidad de trabajar en nuestro pueblo y que, ya que por desgracia tenemos una discapacidad, pues por lo menos que nos sirva para algo bueno. No es fácil montar una empresa de la noche a la mañana, hay muchos imprevistos, muchas cosas a tener en cuenta y cuando ves el fruto, pues uno se enorgullece. Han empezado cinco personas, pero sí se estima poner otra máquina, otra cinta aquí. Y arriba, en la zona de arriba, se intentaría, bueno, o se está proyectando una etiquetadora para que así, a finalizar el año, se presume que pueda haber unas 40 personas con discapacidad trabajando en el Centro Especial de Empleo. Que esto no es solamente el estar aquí, que esto es una oportunidad para salir a otros sitios y a otras empresas. Hemos tenido siempre que pelear mucho más por conseguir lo que todo el mundo tiene. Y entonces para nosotros es no solo ya un logro personal, sino una satisfacción de poder reclamar algo que nos merecemos. Y de la fresa a la sal, que fíjense, se cultiva en una salina de interior en Córdoba, en Albendín, una pedanía de baena. María, y nos dicen que es una de las sales más codiciadas por los chefes españoles, ¿es verdad? Podríamos decir, Paz, que estamos en Groenlandia, 15 grados bajo cero, pero para nada. La realidad, porque estamos a unos 40 grados en plena provincia de Córdoba, en Albendín, pedanía de baena. Y os estamos enseñando algo realmente, cuanto menos curioso, porque estamos en una salina de interior. Rafael, sexta generación de salineros aquí. Cuéntanos de dónde viene todo esto. Pues viene de un manantial salado, del interior de la tierra, brota el agua y a raíz de ahí nosotros sacamos la sal. Porque antiguamente, Paz, aquí había mar, ¿verdad, Rafael? Había un mar, el mar de Tetis. Se secó y con los pies de la tierra nos deja una capa de sal. Y cuando llueve, pues las aguas, la transforma, la suben para arriba. ¿Cómo se consigue que se forme todo esto? Aquí está esta latita que estamos viendo. Esto, no se puede decir tampoco el secreto, ¿no? Si no, todos lo harían. Es el secreto de salinero, ¿no? Es el secreto, cada uno tiene lo suyo. Yo te voy a enseñar, Paz, que tengo aquí un platito de las muchas formas que le da Rafael a la sal. Y lo voy a probar en directo para que veáis que es perfectamente comestible. Y además está bueno, pero hay, y como este, hay muchísimos, tenéis varios tipos de sal, ¿cuáles? Sí, pues tenemos la sal virgen, la flor de sal, la sal en escama, luego hay lo que es el chuzo, y una de escamas más suave, otra más fuerte. Hay muchos tipos de sal, con más gruesa, menos dureza. Vamos a enseñarlas por aquí, porque además de ser una salina, cuanto menos curiosa, aquí tenemos varios tipos de sal. Esta, por ejemplo, Rafael, ¿cuáles son? Una sal en escama, una escama algo más dura, una escama más salada. Luego también tenemos una sal en escama piramidal, más suave, además se ve la forma, que es en forma de pirámide. Estas son más suaves, y a raíz de ahí cada uno, pues lo que pida. Normalmente solemos hacer lo que nos piden, intentamos hacerlo. Porque ¿quién te pide esta sal? ¿Quién demanda esta sal? ¿Dónde la vendes? Cocineros. Cocineros de Estrella Michelin para arriba, ¿no? Sí, y bueno, y algunos que no son Estrella Michelin, pero también tienes que atenderlos, ¿no? ¿Qué precio podría rondar un kilo de sal de esta? Esta ahora mismo ronda bastante, pero vamos, intentaremos ponerla sobre los 50, 100 euros como máximo. ¿50, 100 euros? ¿Tiene algo que envidiarle esta sal que vemos aquí, todas estas estalatitas, a una salina de mar que pudiéramos encontrar, yo que sé, en San Fernando, por ejemplo? No, al contrario, la salina de mar tiene más que envidiarnos a nosotros. Esta, de hecho, está considerada una de las salinas más importantes de toda Europa. Dicen, pero vamos, eso ya cada uno, para mí sí. ¿Y qué proceso tiene para elaborarla, para sacarla, para conseguir que se formen platitos como este? Pues paciencia. Siempre he dicho que hay, cada uno tiene su secreto y esto no lo hay en ningún lado porque es difícil de sacarlo. A mí, por ejemplo, me ha costado cinco años conseguir esto. ¿Y aquí, en este caso, solo se hace en verano, por la temperatura? Sí, solo en verano, solo. En invierno, por las aguas y los fríos, pues no cuaja la sal. Aunque esta, a partir de 25 grados, cuaja. ¿Tiene relevo generacional, Rafael? Alguno hay, aunque, claro, el trabajo de salinero es duro, ¿eh? No es nada, bueno, si te gusta, sí, pero no es muy agradable trabajar a 50 grados. Muy bien, muchas gracias, Rafael Paz. Nos quedamos con esta maravilla de la naturaleza en pleno centro de Córdoba. Tremendo, ¿eh? En el interior y del kilo, como decíamos, se compra a 50 euros, ¿eh? O incluso a 100 pueden llegar. Curiosidades que vemos cada tarde aquí, en Andalucía Directo. Sí, en Sierra Nevada no queda ni gota de nieve. Pero nada nos va a impedir disfrutar de sus múltiples encantos. Esto es un lujo. Nuestra tierra hace ahora unos 40 grados y aquí estamos en la gloria. Mucho señorismo y muchas rutas para estar andando, ¿viste? La verdad es que no sabíamos que nos iba a gustar tanto, porque teníamos la idea de que esto con nieve es maravilloso, pero, bueno, pues en verano también tiene su encanto. ¡Viva Sierra Nevada! Os mostramos todos los encantos de Sierra Nevada en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. ¡Vámonos! Sierra Nevada, ¿eh? Destino de invierno, pero también de verano. Bueno, vamos a Estepona, a la localidad malagueña, que acaba de ser reconocida como la ciudad flor de Andalucía, porque su centro luce repleto de flores a pesar del calor y sus rincones huelen a pino. Conocemos el reconocimiento y a los que lo han hecho posible. El pueblo más florido de Andalucía, además de muchos otros, se lo lleva este año Estepona. Porque en eso ha huele limpio. Vaya calle bonita que tenemos aquí. Claro que sí, que es verdad. Plazas, calles y macetas, por cualquier rincón por donde paseemos, rebosa la primavera, aunque estemos en pleno verano. Según nos cuentan los vecinos, Estepona está pletórica, más bonita que nunca. Flores por todas partes. Por todas partes, sí. Y esto tiene un cuidado, ¿no? Y la calle Florida, la que canta poveda. Poveda. La calle Florida. Tiene su meneo, que estamos siempre, nosotros estamos pendientes, de que nadie toque las flores. Bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué tenéis puesto? ¿Qué plantas tenéis? De todo. Hay gitanillas, geranio, de todo. Cualquiera que pase por el casco histórico de Estepona, pues podrá ver cómo está todo remodelado, todo con macetas, con jacaranda, con pinos, con damas de noche. Y nosotros aportamos nuestro granito de arena a este aroma natural, pues con estos aromas que echamos los productos de baldeo, ya sea en primavera con azahar, en verano también con vinagas, o con pinos en esta plaza, que es una plaza con pinos. Los jardineros vienen a regarnos las plantas, y los balcones que nos arreglamos nosotros, intentamos entre todas, son a mano, pero los jardineros del ayuntamiento son los que la mantienen todos. Usted tiene un negocio, una ganicería, y también lo tiene lleno de macetas. Sí, hombre, es que es normal, ¿no? El Estepona es con tanta hoguera, es lo más bonito que hay, ¿no? Yo lo veo muy bien, y me lo pidió el ayuntamiento, y yo lo dejaba, digo, sin problema, hombre. Pero que se arregla el pueblo y que esto funcione mejor, mejor. Es un trabajo arduo, son muchas calles, prácticamente todo el día dedicado a cuidarlo. Efectivamente, además en el casco histórico no hay contenedores, dentro del casco histórico hacemos una recogida de quita y pon, para que no haya malos olores y molestias a los turistas y a los vecinos. Entonces cada día se reparten contenedores y se quitan por la noche, y así no hay presencia de contenedores de malos olores. Además sé que os han dado hace unos días un premio, Flor de Andalucía, por estas calles tan bonitas. Nos merecíamos una flor, nos merecíamos una maceta entera, porque esto es todo lleno de flores. Tú vas paseándote por Estepona y todo son flores, está todo muy bonito. Además os dieron el viernes un premio, la flor de Andalucía. Exactamente. Que por algo será, ¿no? Para aquí, flores hasta dentro de los patios. En todas partes, en Estepona, en todas partes. Qué maravilla de sitio. ¿Ha visto? Sí, sí. Bajar y ver tu rinconcito, tu terracita para tomarte una cervecita o un cafelito, esto es un encanto. Y asomarnos a los balcones y poder disfrutar de toda esta belleza. Sí, pues sí. Traerse la cámara de fotos, que hace falta en estos sitios. La verdad es que sí. ¿Y qué dice la gente cuando viene y ve esta calle? Hombre, la ve porque vienen muchos tristerios. Ahora vienen menos porque la casa no está para que venga. Pero vamos, vienen. La verdad que es una alegría poder caminar por aquí. Sí, 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 una alegría. Porque es espectacular. Ya llevo muchos años veniendo aquí y siempre está igual de cuidada y de bonita. ¿Y qué le decimos a la gente para que venga? Que venga Estepona, que es lo mejor del mundo entero. Huele a flores, a flores, a primavera todo el año. Así que no lo olviden, Estepona es el lugar donde todos los días huele a primavera y este año más que nunca se ha convertido en la flor de Andalucía. Estepona, en la costa de Málaga y en el interior de Huelva, en la serranía de Aracena. Ahí tenemos su castillo que corona el pueblo. Estamos en un lugar de estos de ensueño que nos gusta enseñar aquí, Lorena. Y además ya con las hermosas vistas lo dice todo. Y es que hoy, Paz, os queremos mostrar una alternativa diferente al turismo de costa y por eso nos hemos venido a la Sierra de Aracena y Picos de Arocha, un hotel con mucho encanto en el mismo pueblo de Aracena, en contacto con la naturaleza que apuesta Paz por el arte y sobre todo por una gastronomía de lo más innovadora. O sea, buscan clientes que buscan esto, paz, tranquilidad y unas vacaciones algo diferentes. Enseguida te cuento por qué. Enseguida, estamos ahí. Claro que sí, en Aracena, en la provincia de Huelva. Pero vamos a pasar también por Sierra Nevada, que decíamos que es un destino de invierno, pero también del verano. Mira cómo lo ha comprobado nuestro equipo de Granada. Esta es la cara menos conocida de Sierra Nevada, la que no tiene nieve, pero para sorpresa de muchos ofrece más actividades incluso que en la época de invierno. Santi, este es el punto de partida de nuestro día de actividad en Sierra Nevada. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en Prato Llano, en la estación inferior del Telecabina Borreguiles y es el primer remonte que luego va a enlazar con el Telesilla Beleta y que nos llevará a la cota 3.000, desde donde parten mil posibilidades de la alta montaña de Sierra Nevada. ¿Me las enseña? Vamos. Ha sido una primavera muy buena, con mucha nieve, con mucha agua, que ha permitido transformar el paisaje al paisaje típico de la alta montaña mediterránea, que hacen de Sierra Nevada un sitio especial, tanto en invierno como en verano. ¿De qué actividades podemos disfrutar si decidimos venirnos a pasar un día a Sierra Nevada? Bueno, múltiples actividades en familia y para todo tipo de público. Probablemente esto, el Telecabina y el Telesilla, que trasladan al usuario desde los 2.000 metros a los 3.000, ya muy cerca de la línea de altas cumbres, sea la instalación más popular. Luego en Pradollano tenemos la piscina climatizada del Tudio Deportivo de Montebajo, que es probablemente la instalación también más demandada en la zona de la urbanización, así como el Centro Lúdico de Actividades Infantiles en Mirlo Blanco, donde la familia encuentra allí un sitio perfecto para pasar una buena mañana o una buena tarde. Tomarse un refresquito a 2.700 metros de altura, ¿esto no se puede hacer en cualquier lado? Esto es un lujo. ¿De dónde venís? De Toledo. ¿A pasar unos días en Sierra Nevada? Sí, hemos estado aquí unos días y un día fuimos hasta la Virgen de las Nieves y hemos subido arriba hasta las lagunas y luego hasta el observatorio. ¡Qué maravilla! Pues la verdad que sí, que nuestra tierra hace ahora unos 40 grados y aquí estamos en la gloria. Soy de Granada y tenemos un lujo de sierra y en verano, pues la verdad que es alucinante. ¿También se puede disfrutar? Mucho, mucho, se puede disfrutar muchísimo. Aparte que hay muchas actividades, bueno, pues hay muchos sinderismos y muchas rutas para hacer andando en bici. Os esperamos en Sierra Nevada. A coronar el velete en bici, ¿no? A bajarlo, a bajarlo. ¡Venga, dale caña! ¡Qué maravilla de sierra! Bueno, eventualmente esos son los dos tipos de clientes, el descendista en bici de montaña, que utiliza los circuitos del bike park y las familias que vienen a hacer senderismo y que utilizan los remontes para alcanzar cotas más altas. ¡Vamos, dale caña! Santi, ¿a qué me vas a invitar ahora? Pues te invito al Mirlo Blanco. ¡El Mirlo Blanco! ¡Javi, buenas! Hola, buenas. ¿Qué es esto del Mirlo Blanco? Pues es un complejo que tenemos con diferentes actividades, tanto para niños como para adultos. ¿Y por qué? Pues mira, esta es la actividad estrella, que es el trineo ruso. Luego en la parte alta tenemos una zona de actividades también, que tenemos unos roscos, que te tiras por un circuito, las bici patín, el tiro con arco, hay varias actividades. ¡Vamos, para echar el día y pasártelo genial! Exactamente, y aparte con esta temperatura es una maravilla. Iros sentando, adulto detrás, niño delante, y os vais poniendo los cinturones. Oye, ¿de dónde venís vosotros? Venimos de Málaga, a pasar un día en Sierra Nevada. Sí, a disfrutar de la naturaleza. ¡Qué maravilla! ¿Y qué os parece? ¿Sabíais que os podíais encontrar todo este tipo de actividades aquí? Pues la verdad es que no sabíamos que nos iba a gustar tanto, porque teníamos la idea de que esto con nieve es maravilloso, pero bueno, pues en verano también tiene su encanto. ¡Viva Sierra Nevada! Un encanto especial que invita a quedarse en Andalucía. Bueno, pues así se lo ha pasado nuestro equipo en Sierra Nevada. También estamos pendientes de esa última hora histórica, por cierto, en cuanto a la Casa Real, porque el rey emérito Juan Carlos I ha anunciado que se va de España. Lo ha hecho en un comunicado que ha enviado la Casa Real a los distintos medios de comunicación en el que expresa su sentimiento de abandonar este país y sobre todo lo dice y lo ha hecho, así lo define, con serenidad. Nos vamos, pero volvemos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Noticia de alcance histórico en este lunes 3 de agosto. El rey emérito Juan Carlos I acaba de anunciar que se marcha de nuestro país. Lo ha hecho a través de un comunicado, la Casa Real, y dice también que se pone a disposición del Ministerio Fiscal. La última hora que les estamos contando y que también les contarán nuestros compañeros de informativos en los próximos minutos. Red Solidaria en Sevilla, personas propietarios de apartamentos turísticos, como es el caso de Vitoria, ceden gratuitamente a personas con cáncer estos apartamentos para que puedan recibir su tratamiento. Nosotros considerábamos que teníamos que aportar nuestro granito de arena. Pacientes que venían de otras provincias, de pueblos de Sevilla, y que tardaban en llegar al hospital, pues a lo mejor dos horas y media. Como es el caso de Aida, que hoy viene hasta aquí, hasta el Hospital Virgen del Rocío, para recibir su tratamiento. Quédense que le vamos a contar esta historia tan solidaria y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. La verdad que es un mundo donde se puede entrar fácilmente. Empecé con apenas dos euros, que realmente eso es una mínima cantidad, lo que pasa es que cada vez va más, va más y sin darte cuenta. He perdido hasta unos 9.000 euros. Es evidente que han medido muy bien dónde lo van a situar, porque saben que aquí va a haber clientela, y clientela desesperada por sobrevivir. Tenía nada más de cuatro máquinas, se va a convertir en un mini bingo y cuatro terminales de apuestas. Este es el salón de juego que en breve se convertirá en una casa de apuestas aquí en Cádiz Capital. La preocupación de los vecinos de este barrio lo vamos a contar todo y aquí juntos, como siempre, en Andalucía Directo. Y también hoy en Andalucía Directo, el sabor lo encontramos en la costa tropical. Mónica Martínez, ¿dónde? ¿Cómo lo sabes, Paz? Pues estamos en la Dorada de Plata, en el centro de la costa tropical, en Almuñécar, en una casa que es casi, casi, casi la nuestra, porque Paco nos trata como amigos cada vez que venimos. Y mira lo que tenemos ahí, yo le había puesto, no sabía qué nombre ponerle, le iba a poner en Paz y Modesto, pero para no levantar su testibilidad le pondremos Paco y Mónica. ¿Qué tenemos aquí, Paco? Muy rápido. Rubio, Parco. ¿Eh? La rubia tú, el par como es. Gambas, gambas, pollo y lubina. Todo eso lo vamos a hacer luego de alguna manera u otra que te vamos a dejar alucinadísima y lo vamos a disfrutar con este señor que es un señor maravilloso y que tiene una historia de trampa. Solo te digo, estas fotos de National Geographic son suyas. Ahora después te cuento mucho y exprimimos esta historia tan bonita en este chiringuito que lleva abierto desde 1966. Bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? En un sitio histórico, en la costa tropical, en Almuñécar. Toma ya, ¿eh? ¿Qué propuesta les hacemos esta tarde? Bueno, vamos a Cádiz. Los vecinos de la segunda aguada no quieren más casas de apuestas en el barrio. Lo consideran una amenaza para los más jóvenes y para sus familias. La apertura de un nuevo salón de juego a 200 metros de dos centros escolares no les gusta. Esto nos cuenta. Los jóvenes son los más vulnerables ante la casa de apuestas y si no que se lo cuenten a Alejandro. Alejandro, con tan solo 17 años empezaste en este mundo de la casa de apuestas. Sí, la verdad que es un mundo donde se puede entrar fácilmente. Empecé con apenas dos euros, que realmente eso es una mínima cantidad. Lo que pasa es que cada vez va más, va más y sin darte cuenta. Pues he perdido hasta unos 9.000 euros. Ahora cuando te enteras que abres nuevas casas de apuestas, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Es que nada, es un problema para la población porque al fin y al cabo es fácil que cualquier joven pueda entrar y la verdad que es bastante complicado salir. Y cualquier joven puede estar jugando ahora mismo y que los padres no lo sepan. Cuando ibas a esas casas de apuestas, ¿nadie te decía nada, que eras menor de edad? No me pedían ni DNI ni nada. ¿Cuánto ha sufrido tu familia? Pues la verdad que bastante, ha sido un tema duro para todos y eso y gracias a Proyecto Joven pues lo hemos superado, la verdad. ¿Tienes claro que no volverás a jugar? No, no, 100% que no. No creo que es una cosa que me haga falta en mi vida, la verdad. De esa casa de apuestas a este salón de juegos, donde en breve también se podrá apostar, hay tan solo 30 pasos y los vecinos están muy preocupados. El problema de las casas de juegos y apuestas que están proliferando en toda España, igual que en Baleares o Canarias, es un problema que está haciendo movilizarse a uno de los colectivos más importantes de una ciudad, como es el colectivo vecinal. Antonio, usted vive justo en el edificio donde se encuentra esta sala de juegos, que en breve será un salón también de apuestas. Efectivamente, yo vivo en el cuarto piso desde que se hicieron las viviendas. He protestado, he bajado al bar a las 12 de la noche, he hablado con los dueños, he llamado al ayuntamiento, he llamado a la policía que me cuelga y he dicho que no es soportable lo que se forma en esa acera y en la puerta del bar, porque además entran y salen todo tipo de personas, incluso menores. A menos de 200 metros de esa nueva casa de apuestas, que está en reforma y en breve abrirán, encontramos el colegio profesor Juan Carlos Aragón y también el instituto Rafael Alberti. Miguel Ángel, tú eres director del colegio, ¿estáis preocupados por esta nueva apertura? Hombre, claro que estamos preocupados. Una barriada que está muy dañada por el tema del paro y aparte que ya había una, porque tienen que poner otra. ¿Es una preocupación porque los jóvenes del instituto en cualquier momento puedan cruzar la acera que están a escasos metros? Están a escasos 150 metros y el problema es que la población adolescente ahora mismo es la más vulnerable ante este tipo de sitios, porque es una población que vive en la sociedad del consumismo, en la que ganar dinero fácil y rápido es lo que prima. Nos consta que alumnado nuestro ha entrado siendo menores de 18 años y es evidente que han medido muy bien dónde lo van a situar, porque saben que aquí va a haber clientela y clientela desesperada por sobrevivir. Y desgraciadamente cuando uno está desesperado busca cualquier solución. Esto es una casada puesta, es un negocio de tapaíllo, de puertas cerradas, que lo único que se vale es de la falta de economía que puedan tener algunos vecinos y que piensan que en el juego pueden encontrar su solución a sus problemas. Esto era una cafetería, salón de juego, aquí te lo podemos indicar, que tenía nada más que cuatro máquinas, se va a convertir en un mini bingo y cuatro terminales de apuestas. No se concibe como en un barrio, con la densidad de población que tenemos aquí, puedan tener dos salas de juego y de apuestas. Estamos todo el mundo indignado, nadie queremos eso porque es un nido de vicio, la verdad que sí, que hay muchos niños. Nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Cádiz y nos dicen que todo está dentro de la legalidad. La licencia de ese salón de juegos les permite convertirse en casa de apuestas. Bueno, pues se lo venimos contando durante toda la tarde. El rey emérito don Juan Carlos I ha anunciado que se marcha de España, que se pone a disposición del Ministerio Fiscal. Ha sido una decisión serena, lo ha dicho en un comunicado emitido esta misma tarde por la Casa Real. Son imágenes del rey emérito. Ahora se quedan con más información con nuestros compañeros de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. Lo dice su madre, han sido años de lucha y de sacrificio, pero Juanma, con tan solo 25 años, ha entrado en el mundo de la moda y, ojo, porque lo ha hecho por la puerta grande. Desde esa misma noche he perdido la cuenta de las veces que yo he podido ver y, aun así, siempre digo lo mismo. Digo, pero es que soy yo y dicen mi nombre. Como loca, como loca, saltando de la alegría. Es que es lo que él quería hacer desde pequeñito. Y todavía no lo habéis visto, queda mucho por ver, tiene mucho escondido. Ganar el concurso de Aguja Flamenca ha sido un verdadero sueño cumplido para él. Enseguida lo celebramos juntos aquí, en Andalucía directo. Bueno, pues enseguida estaremos con este maestro, con este chico con talento en Andalucía, pero antes vamos a hablarles de una bonita y solidaria iniciativa en Sevilla Capital, propietarios de apartamentos turísticos que lo ceden gratuitamente a personas que tienen que ser tratadas por cáncer en el hospital. Ocurre más a menudo de lo que imaginamos, desplazarse a la ciudad para recibir un tratamiento largo, que no necesita hospitalización, y no tener dinero para pagar un alquiler. Bueno, pues lo han conseguido estos propietarios. Mi nombre es Aida, tengo 21 años y vengo del puerto de Santa María. Desde noviembre me diagnosticaron cáncer y desde que me lo diagnosticaron, pues como no teníamos suficientes recursos para mantenernos aquí, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Pues nada, tenemos un apartamento libre para vosotros, todo preparado. ¿Cómo surgió la idea de ceder estos apartamentos? Pues al principio, cuando comenzó el estado de alarma, leímos en prensa que había particulares y empresas que estaban haciendo esta iniciativa de ceder sus apartamentos mientras estaban cerrados. ¿No lo pensaste? Y vosotros dijisteis, queremos ayudar también, queremos ser solidarios. Sí, sí, por supuesto. Y además, tú en concreto tienes una historia muy bonita detrás. Sí, pues resulta que mi marido el año pasado estuvo en un tratamiento oncológico y es verdad que el tiempo que estuvimos en el hospital tuvimos relación con pacientes que venían de otras provincias, de pueblos de Sevilla, y que tardaban en llegar al hospital, pues a lo mejor dos horas y media. De los 15 apartamentos que hay aquí, ¿cuántos están cedidos? Pues son 14 los apartamentos que están cedidos por parte de todos los propietarios de este edificio. Y bueno, este es uno de ellos, ¿no? Sí. Este es uno de ellos, por aquí tiene la cocinita, tiene el dormitorio, la cama, sofá, su baño independiente. Además, económicamente, para vosotros, para el sector turístico, está siendo unos días, unos meses muy complicados. Sí que es verdad que han sido unos meses muy complicados, unos meses muy duros para todas las empresas del sector turístico, pero aún así nosotros considerábamos que teníamos que aportar nuestro granito de arena. ¿Qué supone para una madre que a su hija le detecte en cáncer y que económicamente no tenga, a lo mejor, el dinero suficiente como para poder alquilar aquí un apartamento, un hotel? Al principio no asimilas que tu hija vaya a pasarle algo antes que a ti, porque no te cuesta mucho hacerte la idea de que tiene eso, ¿no? Una vez que tú asimilas y te dices las circunstancias y todo el tiempo que tenemos que echar en Sevilla, la economía como está en Cádiz, que nosotros somos del Puerto de Santa María, no hay trabajo, mi marido emparo, entonces pues nos vimos fatal. Gracias a la solidaridad de muchas personas, todo eso se acabó, vosotros os quedáis aquí en uno de los apartamentos que están destinados a las personas que tienen pocos recursos y que tienen cáncer para precisamente que podáis vivir de la mejor manera posible todo ese tratamiento. Además no solo apartamentos turísticos, sino también hay taxistas que os están ayudando, que es una maravilla. Una maravilla. Bueno, al final es que la solidaridad no requiere tanto esfuerzo, nosotros somos una veintena de taxistas y nos repartimos los servicios y al final haces dos o tres servicios a la semana que no te lleva tiempo, estás muchas horas en la calle, bueno pues en un momento dado te coges cerca de una persona que necesita tu ayuda, vas a tardar 10, 15 minutos en hacer ese pequeñísimo favor. Mucha gente solidaria y unos padres que han estado al pie del cañón y van a estar durante todo el momento. Por supuesto y gracias también a la ayuda que hemos recibido, porque no hay que desmerecerlo por supuesto, que han sido divinos con nosotros y pues a tirar para adelante, bueno yo por mi niña, como Belén Estevadín se mato. Bueno, nos encantan en estos reportajes, estas historias, nos encanta ofrecerles cada tarde el corazón de la buena gente de Andalucía. Bueno, seguimos con nuestras vacaciones, porque nos quedamos en Andalucía y queremos seguir conociendo y curioseando sitios curiosos. En Aracena, hoy en Huelva, esto es lo que nos propone Lorena. Hay que ver paz, fíjate que curioso, porque este hotel se creó hace unos cinco años, un sevillano que además es un apasionado de Aracena y del arte, como estás viendo, porque lo que estás viendo es una escultura, un corazón de mimbre, y es que dentro del hotel hay toda una galería de arte donde todo Diana se puede comprar. Exactamente, en nuestro hotel, aquí en Andalucía, en el Hotel Escentia, tenemos pues eso, una galería de arte, tanto esculturas como cuadros, que si queréis podéis visitarlo, también se puede comprar, tenemos pues, como podéis ver, muchísimas esculturas, cuadros, intentamos eso, apostar pues, pues, por los artistas de Andalucía y de aquí de Aracena. Sí, de aquí de la zona, de Andalucía en general, y la verdad que estamos muy contentos, la gente lo visita mucho, es muy curioso, tiene pues muchos cuadros, muchas cosas con mucha alegría, con mucha luz, estamos en un sitio verde, un sitio con mucha claridad. Bueno, eso sí también te iba a decir, el turismo de Sierra está creciendo, y sí que es verdad que se nota, porque vosotros en nivel de ocupación estáis a tope. A tope, tenemos nueve habitaciones, estamos ahora también ampliando con cinco habitaciones más, y estamos súper contentos, la verdad, porque estamos llenos, la gente está muy contenta, venimos a la sierra, respiramos aire puro, podemos tener una buena gastronomía diferente, con diferentes productos de la sierra, tanto, no sé, muchas cosas. Sí que es verdad que veo que lo que es muy pequeñito, eso también por lo que apostabais, ¿no?, porque sobre todo fuera un hotel tranquilo, sobre todo para familia, para pared. Sí, está, eso, como le comentaba, tenemos nueve habitaciones, con ampliación de cinco más, tenemos una especialidad más bien para familias, para parejas los fines de semana, fin incluida y todo. Fin incluida, y la verdad, pues sí, estamos muy contentos, tenemos muchas cositas diferentes. Lo que me encanta también, Diana, es que respeta Paz el espacio natural de Aracena, donde nos encontramos. Exacto, intentamos integrar lo que es la naturaleza del lugar dentro del hotel, que cuando entras dentro del hotel no te parezca frío, sino al revés, un sitio cercano, agradable, fresco, con luz, con ganas de estar en él y disfrutar de él. Esa es la piscina, ¿no? La ubicación Paz es estupenda porque está en mitad de la sierra. Nosotros estamos a cinco minutos prácticamente del casco histórico y la verdad que es genial. Estamos muy bien ubicados, te queda todo cerquita, la Gruta de las Maravillas, el Museo del Jamón, hay muchas cositas que visitar y estamos muy cerquita. Bueno, 100% de ocupación en este hotel y otra cosa que me llamaba la atención y que quería recalcar Paz era su gastronomía tan innovadora y tan peculiar. Porque, claro, apuestan por los productos locales de Aracena, pero buscando ese toque exótico que tanto al cliente le gusta para estar de vacaciones. Pues sí, nosotros tenemos una gastronomía diferente, intentamos utilizar siempre el producto de aquí, sobre todo Andaluz, de la sierra y de la provincia de Huelva. Aquí tenemos un rato, el buen jamón, la carne... Exacto. Y la verdad que intentamos eso, innovar. No que sea siempre lo mismo, sino todo con cariño, con ganas de hacer cosas diferentes. Ahora mismo, por ejemplo, mis compañeros ya están mostrando una sopa fría de menta y melón, muy fresquita para el verano. También tenemos un postre, una tarjeta de limón, con base de cheesecake, muy rica, muy fresquita. Qué rico. Bueno, pues ya saben que además de que el cliente se vaya con ese buen sabor de boca, que disfrute de hermosas vistas y sobre todo que apuesten por el turismo de aquí, por el turismo de Andalucía, de sierra y de Andalucía. Así es, Lorena. Bueno, pues a brindar, claro que sí, porque sigan ocupándose nuestros hoteles, nuestros restaurantes y la gente siga disfrutando de nuestra tierra. Continuamos en Andalucía directo. Yo soy el obispo y el pecado y estoy pasando un calor como en el infierno. Hola, soy la condesa de Albox y le invito a que pasen por Cantoria y pasen unos días formidables. Es un pueblo exquisito. Yo soy el jardín prohibido de Odu Calmono. Sobre todo, eso es pasándolo bien, hemos disfrutado mucho. Y el lazarillo y así, hasta 84 fotografías recreando cuadros de pintores reconocidos a nivel internacional y también de la provincia. Se lo han pasado muy bien en el confinamiento, los vecinos de Cantoria, se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía directo. Y la actualidad a esta hora de la tarde nos reclamas en el puerto de La Caleta de Vélez, en Málaga, donde a esta hora hay una concentración para apoyar a la familia del marinero que desapareció en un naufragio el pasado 8 de julio. Cristina Aguil, ¿qué están pidiendo? Pues hace ya a punto, o sea, de cumplir un mes, de que Mohamed desapareció en las aguas del Mediterráneo. Por ahora no se han encontrado, no tienen ni idea de dónde pueden estar y paz la familia. Lo que está pidiendo, evidentemente, es que se siga buscando el cuerpo de Mohamed, porque de un día para otro han dicho que se ha parado de buscar, Ana. Sí, de momento, solamente una semana después de que desapareciera Mohamed en Aguas de Alborán, dieron una llamada a los barcos que faenaban por la zona, pero no lo estaban buscando de forma activa. Fíjate, Paz, porque me gustaría que vieras todas las personas que se han concentrado ahora mismo aquí, en La Caleta de Vélez, precisamente para apoyar a esta familia, para, evidentemente, también de la cofradía, para apostar por los derechos de esta familia. ¿Qué ha pasado, Fátima? Pues nosotros estamos desinformados de lo que ha pasado con mi padre, la realidad, porque nadie nos ha dado ninguna información de lo que ha pasado con él y seguimos igual. Lo que queremos es saber lo que ha pasado con mi padre y intentar que lleguen al barco para comprobar si está ahí dentro del barco o no. Es lo único que estamos pidiendo, su cuerpo, es lo único que estamos pidiendo. No estamos pidiendo ninguna cosa. El problema, Paz, es que, según ellos nos cuentan, la baliza sí que ha ubicado precisamente donde estaba el barco. Eso es, por lo menos, lo que le dicen a la familia. Pero, sin embargo, a mí me gustaría también, muchísimas gracias, enseguida volvemos, y me gustaría también hablar con Mari Carmen, que es precisamente la presidenta de la cofradía de aquí, de La Caleta de Vélez, porque ella nos cuenta que no es tan fácil encontrar el barco. Yo no digo ni que sea fácil ni difícil. Nosotros, lo que he dicho y digo, que se han remitido escrito al ministerio que es al que corresponde. Y el ministerio ha contestado una vez, diciendo que era complicado. Nosotros seguimos insistiendo y todas las semanas se vuelven a remitir los mismos escritos. Nos hemos puesto en contacto con la Federación Nacional de Cofradía. El presidente de la federación se ha puesto en contacto con el director general de Marina Mercante y de Fomento para intentar buscar todos los medios posibles para intentar localizarlo desde la cofradía. También se reindica que se busque el barco y que se busque el cuerpo. Lo que está claro, Mari Carmen, es que desde el primer momento, a los cinco días, se dejó de buscar el cuerpo. ¿Podemos a mes? No, cambia el protocolo. Según nos comentaron a nosotros y a la propia media que también se lo comunicaron, cambia el protocolo de actuación y por lo visto el protocolo varía. Sin embargo, la semana pasada nos contestaron que los medios aéreos seguían estando. Y el aviso al navegante que si se encuentra cualquier objeto extraño en la mar, están todos los barcos avisados. Claro, es que también lo que no entienden, por ejemplo, pescadores de aquí de la zona es cómo no se ha buscado. El gobierno tiene medio para sacar barco. El gobierno tiene medio para sacar barco y hay medio para sacar barco. Precisamente esa es la indignación de los vecinos que se encuentran ahora mismo aquí, en la caleta de Vélez, porque ellos no entienden, marineros, experimentados, expertos, no llegan a entender cómo se ha producido esto. Las familias ahora mismo se encuentran en una situación desamparada. Según nos contaba Ana, pues apenas tienen que vivir de la caridad de los vecinos, de la amabilidad de los vecinos de aquí, porque, esto es un dato a tener muy en cuenta, hasta que no apareciese en cualquier caso el cuerpo de Mojamed, no podríais cobrar la pensión debido a la edad. Fátima. Sí, eso es lo que nos han dicho, de que si no encuentran el cuerpo de mi padre no tenemos derecho a nada. Eso es lo que reclamaba antes Ana. Un vecino de aquí, 40 años en el mar, y que se tengan que encontrar su familia en una situación así de un día para otro. Mojamed es un trabajador, es una persona desaparecida, no es una persona fallecida, y su familia lo que quiere, ante todo, es uno encontrar su cuerpo, porque no van a estar en paz hasta que lo encuentren. Y, por supuesto, son personas que, al final, Mojamed son seis hijos, y, por qué no, su mujer, pues, es viuda, y si no tienen el cuerpo, pues nada. Bueno, pues a mí me gustaría que te quedases por lo menos con el cariño, la ropa de esta familia, todos los vecinos de la caleta de Belé están aquí con ellos, precisamente. Yo no voy a molestar a la señora, la mujer de Mojamed, porque está bastante... Te preocupes. ...bastante complicada. Aquí puedes ver al resto de los hermanos, eso sí, yo voy a intentar preguntarle. Chicos, no hay forma, no hay manera, ¿no? No. Supuestamente no. No hay manera, es que queremos que encuentren alguna solución, es que no podemos estar así, llevamos un mes y es que nada, es que nada, es que va pasando el tiempo y meses y meses y es que no podemos estar así. ...las cosas olviden y no... ...es que no podemos estar así. ...y no estar encima de una cosa, pues lo que pasa. Y... ...es que tienen que buscar alguna solución, porque es que, ya sé, a lo mejor, es que lo queremos, aunque esté muerto, pero al menos se quede uno tranquilo. que la familia se quede en paz y tranquila. Y los más ahora, es que no sabemos nada de él, es que duele mucho. Muy bien, Cristina. Mucho ánimo, familia, muchísimas gracias. Paz, esta es la situación ahora mismo que tenemos aquí. Gracias, la concentración que nos lleva hasta la Caleta de Vélez, en Málaga y situación desesperada también la de esta familia de pescadores. Bueno, vamos a cambiar de asunto durante el confinamiento, los vecinos de este pueblo que van a ver a continuación de Cantoria, no se aburrieron ni un minuto. Se dedicaron, entre otras cosas, a recrear cuadros famosos, una forma divertida de pasar el tiempo y a aprender arte. Una exposición fotográfica recoge ahora esos trabajos y vean, porque nos lo han recreado también para nosotros y ha sido, de verdad, muy simpático. coatentos. Recrean la niña leñadora y así hasta 84 obras de arte distintas de pintores afamados a nivel internacional y de la provincia. Fotografías con las que los vecinos de Cantoria han hecho más amena la época del confinamiento. El Jardín Prohibido de Oducarmona. ¿Que es una pintora de la zona? De Olula. ¿Os la habéis pasado bien con esta iniciativa? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se está bien pero hace mucha calor. Sobre todo las familias para aliviar un poco el aburrimiento y el encerramiento pues buscar un cuadro que a ellos les gustase y en especial haciendo hincapié en los museos de Almería. ¿Te cansaste mucho con el brazo? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y dónde estabas? ¿En la terraza? Sí, en la terraza pero hacía mucho sol y me tenían que poner la sombrilla. Con esto de que hemos tenido el confinamiento y ahora las precauciones que debemos de tomar todos es una forma pues distinta de pasar los días, de pasar las tardes. Antonio, que te da la risa, te puedes quitar la manzana ya, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas mordiendo manzanas? Un bastante rato, sí, llevo ya media hora larga aquí perdiendo la manzana. ¿Tú eres el sacristán del pueblo? Sí, soy yo el sacristán del pueblo. ¿Y estás haciendo El obispo y el pecado de García Ibañez? Vaya. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonita, muy buena, me ha gustado mucho. ¿Te cuesta meterte en el papel? Pues un poquillo. ¿Y el calor que me dices? Sudando, voy sudando. Bueno, tú también participaste en un cuadro, ¿un cuadro? Sí, era La Gitana de Francisco Rivera y la verdad que me encantó la experiencia. ¿Sí? Andrés nos mete en estos líos pero nosotros nos animamos y la verdad que pasa un rato muy agradable y sobre todo fue en el confinamiento y entre mis padres me ayudaba mi padre de telonero con una toalla, yo con la guitarra. Murcia, Vera, la zona de los velos. ¿Se ha interesado? Y China sí, tengo yo el Facebook de Guadalainfo de Cantoria, todos los comentarios y me gusta desde chinos o japoneses porque claro, como el texto no se sabe y vamos en la vida que yo pensaba que eran virus. Venga, el codo pegado, la mano así está el dedo abierto y todo así. Ni un té frío me ha atraído. Venga, el escote bien, el pie está bien, todo. Excelentísima condesa de Albox, me arrodillo ante usted, menuda fotografía. Le gusta, estoy bien, llevo aquí toda la mañana esperándola. Le gusta a usted que me arrodille, ¿no? Me encanta, es lo que más me gusta, me gusta que esté todo el mundo a mis pies. ¿Y el servicio? El servicio guay lo llevo. ¿Y el zapato? ¿Por qué me han dicho que el zapato? El zapato no lo mueve usted mucho porque si lo saca se queda con él. ¿Y es de postil? ¡Es de postil! Pero bueno, es que él lo tenía en el zapato. Solé, ¿qué tal la experiencia? No lo estamos pasando en el papel de condesa. Muy bien, sí, sí, pasando todo. Los dos, José, abuelo y nieto, el lazarillo, José, abuelo, en el confinamiento hizo esta foto que le costó tela, ¿eh? Vale, pero bastante. ¿Qué recuerda usted? ¿Cuánto tiempo estuvo? Buscando en los baulos de mi padre y todo para buscar toda esa ropa. Como durante el confinamiento no se podía ir a los museos, se han llevado los museos a cada casa gracias a esta original iniciativa del Centro Guadalinfo de Cantoria, un auténtico museo vivo. Oye, qué bonito, ¿eh? Lo de Cantoria. ¡Oh, y bonito esto! Mónica Martínez, que tú le estabas poniendo hasta nombre a los pescados antes. Ya estamos en Almuñécar para comernos. Mira que nos gusta una barca, ¿eh? Ay, que me encanta, que me encanta una barca. A mí me gusta una barca con esas brasas, vamos, que quita el sentido, pa. Aquí te estoy esperando yo, aunque se te hayan acabado las vacaciones, las del año que viene las organizamos de otra manera. Mira lo que vamos a hacer, ¿Tú te acuerdas del rubio, el bicharraco ese que teníamos aquí, Paco? Eso, ¿cuánto pesa? Mira, mira, mira cómo se trincha. Se trincha, no, se espeta, que me regaña a mi compañero si no. Paco, eso, ¿cuánto pesa? Yo creo que pesaba un par de kilos, ¿no? Tres kilos y medio. Ya ves tú, madre mía, con eso como una familia entera. ¿Qué maravilla? Será por sal ahí, de la tierra, qué rico, eso es productazo de almuñeca de la costa tropical. Sí, es un pescado pescado aquí con el palangre. Madre mía, qué maravilla. Te recuerdo dónde estamos con este pescado rubio que mira qué carita que tiene. Estamos en la dorada de plata, en la costa tropical, en el centro de la costa tropical y estamos disfrutando con Paco que nos está abriendo las puertas de su casa y que es un lujo siempre estar con ellos. ¿Qué estamos ahora espetando? Aquí se espeta un bogavante. Un bogavante. ¿Se espeta? Eso es decir, se espeta todo. Un bogavante. Espetamos bogavante, langosta, todo tipo de pescado y marisco. Yo no sabía, te prometo, que se pudiera espetar un bogavante. Hay que tener arte. Mira, pero es que mira qué mesa, paz, te hemos preparado aquí. A ver si viene mi compañero y enseñamos, Paco, vente por aquí más o menos conmigo que ya sabes tú que esto de las distancias hay que conservarla. ¿Qué tenemos aquí? Madre mía cómo me voy a poner esto. Ve explicándome, Pues mira, hoy hemos hecho una paella de arroz negro. Sí. Un cimbal de mango y aguacate. Uy, qué rico de la costa tropical. La forma de presentar la ensalada tropical aquí en vuestra casa, ¿verdad? En la dorada de plata. ¿Qué más? Hemos hecho una caldereta de pescado y marisco Buenísimo. ¿Qué más? Un cóctel de gamba con piña. Pero mira qué bonito, por favor, si dan ganas de comérselo nada más de lo bonito que es. Una paella de marisco. Sí. La típica fritura de pescado. Bueno, la típica, pero mira qué carita tiene, vamos, esos chanquetes están para darle un abrazo, ¿sabes? Que las hacemos grandecitas. Uy, qué rico. Y de postre, un culán de chocolate con helado de naranja. Vamos, para quitar sentido. Gloria bendita, para lo que te ofrecen en esta casa. Siempre que vamos a la costa tropical, hay un color en los directos. ¿Verdad? Lo reconozco. Hombre, pues claro, cosas de la tierra, el mango, el aguacate, todos esos elementos tropicales que nos gusta presumir además y mucho de nuestra tierra. Que dice Paz que cada vez que viene a un directo que le encantan los colores que ofrecen los alimentos. Ah, claro. Son ecológicos además. Para que veas tú. Oye, a mí me gusta mucho, Paco, tu historia. En 1966, tu madre abre este chiringuito. Tú decides quedarte con él y cambiar tu vida radicalmente hace apenas 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, hace 5 o 6 años. ¿Y de dónde venías tú? Yo era fotógrafo de naturaleza. Sí, señor. Representante, el único nacional geográfico de toda España. Lo tenemos aquí. Ha ganado cientos y cientos. Mira, cientos. Me voy a acercar aquí. Voy a presumir. Paco, déjame que presumo un poquito de ti. Cientos y cientos de premios internacionales con sus fotos. Ha viajado por todo el mundo y estas son las maravillas que hace Paco. ¿Cuál es el sitio más bonito que has visto, Paco? Todo, todo. Cada uno tiene su encanto. Las Islas Canarias a mí me enamora especialmente. Fíjate, mira a ver si habrá visitado sitios y le enamora a las Islas Canarias. Y Andalucía. Y Andalucía. Y que sí. Que tenga mis dos libros particulares, uno de cada. Claro, y tu Costa Tropical seguro. Y tu Costa Tropical. Oye, ¿cómo va el verano? ¿Estamos contentos? ¿Estamos preocupados? ¿Qué hay en el horizonte? Nosotros estamos, mira, para ser francos, muy preocupados, ¿no? Preocupados por lo pasado, por lo presente y más por el futuro. Esa es la realidad. Estamos trabajando al 30% escasamente, no más, no hay turismo internacional y estamos muy preocupados por la situación. Y nosotros tenemos que animar, poner nuestro granito de arena para decir, se cumplen todas las medidas de seguridad de una manera súper estricta. ¿A cuánta gente tienes trabajando, Paco? Ahora mismo tenemos, creo que somos 15 o 16. ¿15 o 16 familias? La misma plantilla que cualquier año. Pero con muchas menos gente. Tenemos que venir de nuevo a los bares, tenemos que disfrutar de nuestros productazos locales, ecológicos, de proximidad, que son una auténtica locura. Paco, ¿cuál es la especialidad en tu casa? Lo nuestro, la especialidad es el pescado fresco a la brasa. Lo que estamos haciendo en esa barca. Aunque tenemos 120 platos diferentes, tenemos carnes también muy buenas, pero normalmente la gente viene a por los típicos de fetos. Bueno, Paco, ¿qué vamos a hacer? Pues quedarnos en Andalucía. Paco, hay que quedarse aquí, hay que apoyar a nuestra gente, apoyar a nuestros negocios, nuestros restaurantes y nuestros bares y disfrutar de toda esta maravilla con toda la medida de seguridad. La distancia, la higiene, etcétera. Para disfrutar estando a gustito, como en tu casa. ¿A que sí, Paco? Claro que sí. Estamos esperando que venga ya a vernos. Bueno, pues gracias. Con los brazos abiertos. Gracias por acogernos de nuevo en esa costa tropical en el Almuñeca, en este chiringuito magnífico donde se puede comer y pasarlo en grande. Bueno, y hoy con esta noticia que nos ha sorprendido, Juan Carlos I ha anunciado a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Fiscales españoles ya están investigando sobre los supuestos fondos del rey en paraísos fiscales. Ha sido sin duda la noticia de este día. Nos vamos mañana más aquí en Andalucía Directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!